Difunden campaña parteras de hoy para promover beneficios de esta práctica. Solicitará a Defensoría de Colombia no restringir adopciones de niños. Respeta con ADE decisión del Congreso Nacional sobre Aborto y pide examinar excepciones. Con esta información le recibimos en su noticiero DHWeb Noticias. Derecho Humanista y la inclusión de los infantes en campañas ecológicas. José Luis Armendárez González reconoció el compromiso de la regidora Mónica Borruel por llevar este programa Cine y Forestación en tu Escuela a las distintas instituciones educativas. En esta ocasión se plantaron 30 árboles. En el marco del Día Internacional de la Partera, Fundación MacArthur, el Grupo de Información en Reproducción Elegida y el Instituto de Investigación en Salud y Demografía presentaron la campaña Parteras de Hoy, que busca difundir los beneficios de la partería como una opción segura y confiable para las mujeres gestantes. La directora del GIDE, Regina Tamez Noriega, informó que la campaña en la que participan 20 organizaciones civiles se difundirá en la página www.parterasdehoy.org y en Facebook con el mismo nombre, así como en autobuses durante los próximos seis meses. Consistirá en la divulgación de información sobre esta práctica ancestral, quiénes y cómo se realiza nuestro país, así como testimonios de mujeres que han parido con parteras. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, presentará ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes los argumentos por los cuales considera inconveniente e inconstitucional la iniciativa legislativa promovida por la senadora Viviane Morales, la cual pretende convocar para que la ciudadanía decida si la adopción de niños y niñas puede ser realizada únicamente por parejas conformadas por un hombre y una mujer, excluyendo con ello a personas solteras y parejas del mismo sexo. A consideración de la Defensoría del Pueblo, el apartado que pretende ser adicionado a la Constitución sustituye abiertamente varios principios fundamentales relacionados con el derecho a la igualdad, la protección de la familia y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, dijo que respeta la decisión tomada por el Congreso Nacional sobre la no despenalización del aborto. Sin embargo, recomienda que se examinen las excepciones expresas en las normas nacionales para la atención materno neonatal. El Defensor del Pueblo recomendó nuevamente al Congreso Nacional que se promueva concertadamente la educación sexual integral sustentada en los principios de derechos humanos. Agregó que la educación sexual debe estar basada en información exhaustiva y con evidencias para dar a la juventud los conocimientos necesarios y el empoderamiento de una actuación responsable y toma de decisiones fundamentadas sobre su salud, sexualidad y las consecuencias de ello. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México expresó su convicción sobre la importancia de que el ejercicio de las parteras tradicionales en la promoción integral del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres sea reconocido, respetado y fortalecido en los términos de las disposiciones nacionales e internacionales en la materia, además de que deben recibir capacitación continua por ser las aliadas de las instancias públicas de salud y coadyuvar en la disminución de la violencia obstétrica. La CNDH subrayó la necesidad de que la labor de las parteras cuente con una adecuada regulación jurídica que defina todos los alcances y competencias de las parteras tradicionales, que les permita realizar y practicar las intervenciones esenciales de su actividad. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. No olvide que juntos contribuimos al proceso de humanización. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta pronto.